Es una área de oportunidad para ellas, el 50% que se dio con esta reforma política pues deja muy en claro las cosas, deberá de haber una mitad de mujeres, entre ellas tendrá que haber también consensos para que lleguen los mejores perfiles, las más preparadas, las que tengan una mayor trayectoria. Por ley, pues no deben ser ni más ni menos tampoco, nosotros como partido y como sector popular pues estamos contentos de que se haya dado esta reforma y yo lo voy a decir de una manera muy clara, la figura pues más sagrada que tenemos los mexicanos es la mujer, todos venimos, todos nacimos de una mujer, de nuestra madre, todos tenemos hermanas, todos tenemos, o la mayoría tenemos hijas y que nos daría mucho gusto verlas en un congreso local, en un ayuntamiento, en una gubernatura, en una presidencia de la república porque definitivamente la mujer tiene algo que no tenemos los hombres que es el don de la maternidad y una mayor sensibilidad a los temas sociales, hay que reconocerlo. Entonces yo veo muy positiva esta reforma política. ¡Gracias!